Bueno, hay una plaga que llama la atención, por lo menos uno iba caminando por las calles de Villa del Parque, ¿no es esto? De Villa Urquiza. No, de Villa Urquiza. De Villa Urquiza y se sorprendía al ver estas chinches que invadían el lugar. Si, no eran personas malhumoradas, eran estos insectos tan molestos y que si los matás son tan desagradables en cuanto al perfume que dejan, ¿no? Villa Urquiza y Parque Chas son las zonas de la ciudad más afectadas. Estos insectos se alimentan de los plátanos y desde el gobierno porteño prometen realizar inspecciones. Parece que desde hace una semana los vecinos de esos barrios de Urquiza y de Parque Chas notan en sus terrazas, los balcones, las veredas, que son víctimas de esta tan desagradable invasión. Son unas pequeñas chinches negras, ahí estamos viendo las imágenes, de aspecto redondeado que pueden verse en los árboles, más precisamente en los plátanos de estos barrios donde formaron verdaderas colonias. Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad informaron que estos insectos no son perjudiciales para el ser humano ni para las especies arbóreas, aunque prometieron hacer inspecciones para monitorear cómo sigue esta situación, ¿no? Bueno, si les parece vamos a escucharle el testimonio de algunos vecinos de la zona que cuentan qué es lo que ocurre con estos insectos. ¿Qué sensación le provoca a la chinche, por ejemplo? ¿Y por qué se acumula en este momento la chinche? No, la sensación no le genera ninguna sensación, la mata, punto. Sí, la mata. Claro. ¿Por qué la chinche se acumuló justamente en estos barrios? ¿Tienen ustedes...? No, es por el tipo de árbol, solamente en estos árboles se genera la chinche. Son estos que tienen las pelotitas. ¿Sucede todos los años para esta época del año? Cuando se está... ¿Cómo se llama? Antes de que empiece a florecer ahora. Si bien a nosotros nos llama un poquito la atención, esto sucede todos los años. ¿A vos no te sorprende la atención que es? No, no, es siempre esto. Ah, está bien. No, no, no. Solamente en alguna época, en esta parte de la época, antes de que empiece a florecer, empieza a salir toda la chinche esta. Están matando la chinche, exactamente. ¿Son inofensivas? Sí, son las que las pizás y generan olor, nada más. No pican, no generan nada. Siempre por ahí son molestas que se te meten a tu casa y nada más que eso, pero no genera ningún tipo de... ¿Las mata en el acto? Sí, fíjate cómo van cayendo a medida que van.